Y si la música lo indica, llegó el momento para quienes prefieren cocinar en lugar de salir a cenar. Aquí está, cocino mal, pero bueno, lo hago, ¿no? Y en nuestro segmento Cocinando Contigo, un chef nos explica cómo se prepara algo que me encanta, Ale. Tuna tartar, qué rico. Hola, mi nombre es Jorge Mas, soy el chef corporativo de la cadena UMG. Y hoy estamos aquí en Doral City Place, en nuestro restaurante Cuba Cabana. Cuba Cabana es un restaurante inspirado en la cocina latina y caribeña. Y les vamos a mostrar cómo hacemos nuestro tuna tartar. Para nuestro tuna tartar tenemos los ingredientes, tuna cortada en dados, tenemos papaya cortada en dados también. Contamos con cilantro, cebollinas verdes o ajo de montaña, se conoce también. Y aguacate. Y luego para nuestra salsa tenemos aceite de sésamo, salsa soya, el vino de cocinar japonés, conocido como mirin, pasta de chile coreano y salsa sweet and sour. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, espero que les haya gustado esta receta y queremos verlos pronto por acá por nuestro restaurante disfrutando de nuestros platillos. Muchas gracias. Si todo fuera así tan fácil. Oye, se ve facilito y rapidito. No creo que sea tan fácil.